hola hola mis amigos feliz viernes como están todos how's everybody doing happy friday this is your boy joe aquí estamos de nuevo desde el etopia marketplace aquí estamos en la ciudad de ontario el día de hoy les vengo a enseñar más producto que nos sigue llegando al etopia marketplace estamos volviendo a traer más proyectores porque se nos habían acabado todos especialmente este leisure 480 este que está aquí está en 200 dólares aquí los tenemos a tan sólo 55 dólares vamos a empezar a activarlos en nuestra aplicación en cuanto se acabe este vídeo así ustedes estén listos porque se van a acabar rapidito muchachos nos llegaron más de estos proyectores vamos a quitarnos de acá porque estamos todavía organizando más cosas también nos llegaron las famosas a cámaras para seguridad estas también se nos vendieron en menos de un día cuando las pusimos hace dos semanas hola 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 mucho gusto cómo están todos miren estas estos productos se nos van a ir bien rápido se nos llegaron más proyectores nos llegaron más de estas cámaras de seguridad aquí viene es un kit hdvr vienen cuatro cámaras verdad también vienen cuatro cámaras y su dvr para que usted que usted graba grabe el vídeo de seguridad en su casa en su negocio los ten lo vamos a tener disponibles en nuestra aplicación y también nos llegaron más de estos a vacuums a robóticos de estos a cybot bags que los que también se nos vendieron fue venta venta loca nos llegaron muchos más de estos y también nos llegaron más de los alfa x 200 a headphones que se nos acabaron rapidísimos estos se nos fueron rapidísimos ahorita nos acaban de llegar mil piezas happy friday happy friday guys mil piezas que también se van a ir súper súper rápido guys so las tenemos ahorita disponibles van a estar en nuestra aplicación si no están activados ahorita espérense que termine live y vamos a activar todo este producto va a salir el primer producto que se active en nuestra aplicación so tenemos muchísimo producto que nos sigue llegando a diario a diario y también después después que termine enseñándole los productos vamos a hacer la rifa del día de hoy guys so today is raffle day so after i'm done showing you all the goodies we're gonna have the raffle they will be a lucky palette winner before this video ends today that's exciting and all you have to do to enter the raffles because we do them every week every friday all you have to do is share our videos like this one for example share this video you will enter next week's raffle for a free palette guys so es muy fácil entrar en nuestra aplicación lo único que tiene que hacer es compartir nuestros vídeos so este vídeo que está aquí compártalo y usted va a entrar en la rifa de la próxima semana que viene de otra paleta gratis ahora déjenme les enseño estamos haciendo más de estas palettes a que le decimos las watermelons palettes aquí tenemos una un ejemplo de una estas watermelons palettes vienen llenas de diferentes artículos pueden salir juguetes pueden salir accesorios a pueden salir herramientas a electrónicos diferentes cosas que le dicen chacharas por ejemplo solo en esta viene trimmers viene otro trimmer que son para cortar grama y vienen otras cositas más tenemos muchas ahorita disponibles pero también se los han estado viendo bastante rápido entonces si ustedes les gusta vender en el swami si ustedes les gusta hacer yard sales estas definitivamente se las recomendamos hemos tenido mucho tiempo vendiendo estas watermelons palettes y la gente sigue comprando les gusta estos watermelons palettes viene un poquito de todo salen a 4.99 ok y estas las enviamos a nuestras sucursales en santa fe springs en san diego y también las enviamos a tijuana muchachos so la ahorita las tenemos disponibles a usted las puede ordenar directamente de nuestra aplicación todas vienen diferentes miren tenemos unos guantes aquí tenemos unos curling iron tenemos unas máquinas para hacer ejercicio con todas 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 vienen diferentes estas traen aquí unos gaming headsets miren vienen todas bien diferentes pero valen 4.99 y usted las puede ordenar en nuestra aplicación de letopia marketplace ponen en el search porque porque decimos watermelons palettes cajas sandilleras porque porque ese es el tamaño de las cajas donde se transportan las sandías y por eso le decimos watermelons palettes it's mario cesar it's the giant Oh, el J&J, el J&J Show, me gusta eso, el J&J Show. Muchas gracias, mi hermano, por siempre estar en contacto, realmente aprecio. Mucho gusto recibirlos aquí y poderlos ayudar a enseñarles qué son los diferentes tipos de pallet, cómo se puede ganar un poquito de dinero extra, eso, muchísimas gracias. Ahora les voy a enseñar un producto que tenemos aquí adentro de nuestra warehouse, es Single Items, y después de eso vamos a la rifa, porque sé que ustedes están aquí para lo que es la rifa. Antes de entrar, también tenemos unas pallets de Amazon Mix, ok, tenemos unas pallets de Amazon Mix, tengo una GCRT y el resto son de Amazon Mix, pero esta próxima semana, so I still got some pallets, a few pallets, but this next week, guys, we're going back to our normal schedule. We're going to be getting pallets every day, we're going to be getting single items every single day, so you guys better be ready because we are getting some new stuff, some new pallets, some new products, the whole week, guys, like we used to do before we started rearranging the warehouse. So, les quiero decir que esta próxima semana, The customer asks what the GCRT mean. Ok, so GCRT, nosotros les decimos GCRT because that's the sticker that comes on the pallet, but what it really means is medium item size, or medium sized items from Amazon. So, it can be, sometimes it could be machinery, sometimes it could be small electronics, household goods, sometimes it could be furniture, so it's just medium item size because then we got the chacharas. Chacharas means smaller size, so smaller little things, and then the GCRT would be medium item size. So, they are rearranging the pallets, the pallet category. So, next week, I think instead of being called GCRT, they will be now called Amazon Mixed Pallets, ok, which will have furniture, it will have electronics, it will have household goods, fitness equipment. Those are going to be available next week at an amazing price, guys, ok, really, really good prices. If they really want the GCRT, they can choose San Diego's inventory. Ok, ok. I think there's some in-store in San Diego. So, in San Diego, todavía tenemos, me dice Jane, paletas de GCRT. Si ustedes están acostumbrados a comprar esa pallet, y le gusta lo que viene, tenemos todavía de esas en San Diego. But let me show you guys, inside, I'm going to show you the new single items that we have. These are just some of them. So, you saw the projectors, you guys saw the vacuums. We have the more of the headphones. Those headphones have been selling out. So, nos acaban de llegar muchos productos ahorita, que vamos a ponerlo en nuestra aplicación. Pusimos algunos anterior, hace ratito, y se nos vendieron todos. So, we posted some items earlier, and they sold out instantly. So, we decided not to post the rest until after the live. That way you guys can get to see the product before it goes on live and sells out. So, check it out, guys. Tenemos unos productos que nos acaban de llegar ahorita a nuestra aplicación. Tenemos, por lo menos estos testers, para testear electrónicos. Ok, estos son para testear electrónicos. Tenemos también baterías o cargadores para las laptops, marca Toshiba. Ok, so, pueden chequear el modelo de su laptop. Y si le sale el modelo, es un cargador original Toshiba. Ok, nos llegaron también, estos son máquinas para hacer ejercicio. Es un bean bag Tosh Set. De esos que se tira y entra la bolsita de frijolitos aquí adentro. Tenemos estos bean bags Tosh Set. Estos parece que son para toilets. Son los bidets. Son los bidets. This one with the red ball design award. Which one? This one? Oh, red dot. Yeah, red dot. Red dot. Si son para los bidets. Ok. También tenemos un power bank. Tenemos power banks para... This one only 1.5. 1 dollar 50 centavos. Es un cargador portátil. Un power bank. Para si usted se le baja la batería a su celular. O algo así por el estilo. Oh, mire, vienen de diferentes, mire. Vienen para esto que son como el Samsung. The interface. Different ones. USB. iPhone. These are cool. And it also has the UBSC. USB-C inside. Those are cool. Wow. Un dólar con 50 centavos, muchachos. Están ahorita disponibles estos power banks. Vienen nuevecitos. Mucha gente me pregunta yo. El producto es nuevo. Es usado. Es nuevecito. Este producto que está acá es exceso de inventario. Eso todavía viene nuevo. Tenemos este walkie talkie set. También en nuestra aplicación. Muy bueno para cuando salen a caminar o eso por el estilo. Mucha gente los compra cuando van manejando en caravanas para contactarse. Si acaso se pierde la señal del teléfono. Tenemos walkie talkies. Salud, salud. Hola, ¿cómo están todos? A ver, ¿quién me está mandando saludos? Marta. Hola, ¿cómo estás, Marta? Saludos. Muchis. Mucho gusto. Aunque no te esté viendo, pero me da mucho gusto que estés sintonizándote siempre con nosotros. Miren, también tenemos estas lámparas LED para el crecimiento de plantas. De cualquier tipo de plantas pueden usted utilizar este LED lights y los están utilizando para las hortalizas, para crecer frutas o vegetales indoor. Ok, estas están muy buenas. Oh, mira esto. PVP Station. Miren, es un juego. No sé si están abiertos. Creo que ya viene con juegos. Oh, esto es genial. Como un Game Boy. Sí. Mira. Es un juego electrónico. Solo se le quita el, el, no sé si tiene, no sé si tendrá carga. No, it doesn't have a charge. Pero es un PVP gaming set. La verdad, solo se le quita el screen protector. Porque trae un screen protector. Y para, para diferentes juegos. Oh, this is cool. This is really cool. Miren. Full monitor LCD screen. Nice. These are cool. Están disponibles en nuestra aplicación. También. Ok. Let me check the price. These are pretty nice. Estoy chequeando si ya tienen juegos built in. Yo creo que sí. Digital console ready. Digital play on TV. Might be sold out already. No way. Puede ser que también ya se hayan vendidos todos. Estamos tratando de chequear el precio en aplicación. Pero ya no lo encontramos. Sold out. Sold out. Se vendieron todos. Les digo que. Mucho producto lo pusimos antes de venir a live. Que fue un gran error. Porque la gente está en nuestra aplicación. Día y noche viendo lo nuevo que ponemos. Let me check the price. Price for. Five dollars. Valía cinco dólares muchachos. Wow. That's how much it was. But it's sold out guys. I'm so sorry. Miren también tenemos estos chess games. Que también nos así están sold out. Está chequeando Jane. Available. This one's four dollars. Estos valen cuatro dólares. Todavía los tenemos disponibles. This is sold out. Right? Maybe. This one's still available. Okay. Three dollars. Esto es para arte. Para hacer arte. Okay. You can make your art here. It's good for 3D modeling. For those of you that do art. I do art. So I kind of understand. You can take a picture of whatever the shape. And then you can go into your program like Photoshop. And you can actually make almost a 3D sculpture. On Photoshop. Which I think is super cool. Because right now there's a lot of art going around. And this will definitely help out. So this is para hacer arte. Estos modelos usted lo puede poner en la forma que usted quiera. Le tome una foto con su celular. Y puede entrar a Photoshop. Puede entrar a cualquiera de los programas que usted utiliza para hacer arte. Y puede hacer un modelo 3D con este figurín que está acá. So this is so cool. I really like this. Oh look bling bling. We have some bling bling in stock. Miren tenemos unos relojes. También muy bonitos. Parece que son para damas. También hay unos para caballeros que nos acaban de llegar. Vamos a ver si los ponemos también en la aplicación. Y tenemos unas uñas. We sell by the big box. Oh so you guys sell by the 12 pack. Yeah 12 pack. Se venden por docena. Y son uñas. Press on nails. No glue needed. Also no se ocupa glue. No se ocupa adhesivo. Para poner las uñas. Wow. And what's this right here? It's a light. It's a light. Yeah. Miren que es esto. Es una luz me dicen. Pero solo miro una caja. Ahorita me va a enseñar en la aplicación. Oh this is cool. $8. 4 lights. 4 lights. Stainless steel. Acrylic and cold water. Miren es una luz para poner encima del baño. De 4 luces. LED's. Para poner encima de los espejos. I like this. This is nice. This is really cool. How much is it? Only? $8. $8. Estas lámparas. Están muy muy buenas guys. Miren les voy a decir una cosa. Entren en nuestra aplicación. Especialmente cuando acabemos este live. Porque vamos a seguir poniendo nuevo producto. Pero si ahorita están en la. Si ahorita pueden entrar. Y les gustan los productos. Comprenlo. Porque se nos están yendo rapidísimo. La otra vez que hice el video. De los drills. De los um. Taladros. Oh my god. Se fueron en minutos. Yo les dije. Les advertí. Mucha gente. Hey yo. Entramos a tu aplicación. Pero no miramos los taladros. Ya estaban todos sold out guys. Cuando yo les digo que se van a vender. Miren. Se los tengo asegurado. Que se van a vender. Especialmente lo que es herramienta. Lo que es electrónico. Lo que es juguetes. Todas esas cosas. Se van rapidísimo. So. Miren. Tengan la aplicación en mano. Estensen chequeando. Una. Dos. Tres veces al día. Porque ponemos producto a diario. Y les digo. Muchísima gente está haciendo dinero. Comprando y vendiendo estos productos. Desde casa. Ya. Ya. Tengo tantas personas haciendo dinero extra. De casa. Selling estos productos. En OfferUp. Selling estos productos. En Facebook Marketplace. Tienes. 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 Folgería. Necesitas. Lorenzo. baleano. Tienes. Tienes cada producto. Elazona. Tienes cada producto. Tienes. No dejes. H polynomial. para dar una paleta gratis 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 gracias por compartir nuestros videos muchas gracias por compartir nuestros videos realmente significa mucho para nosotros si tienes alguna pregunta contáctenos porque estamos aquí para ayudarte, ok? sí, abrimos el martes, vamos a estar abiertos el lunes, martes estarán aquí para ustedes, ok? ok, vamos a ver quién es el ganador o la ganadora, aquí están todos los nombres, vamos a ver quién es el ganador o la ganadora vamos a ver, aquí vamos, me voy a moverlo, me voy a ver, me voy a mover el nombre, me voy a ver, me voy a ver, me voy a ver quién es el ganador Cristian Velasquez, Cristian Velasquez, creo que es su segundo, suena familiar, Cristian puede ser la segunda paleta que te gana, no estoy muy seguro pero se me hace el nombre para mirar yo sé, siempre estás compartiendo Cristian, me da muchísimo gusto, gratis gratis, solo ganaste una paleta gratis gratis, vamos a la taggarte, en caso de que no nos vayan a ver en este momento, vamos a la taggarte si no, si no nos estás viendo ahorita, te vamos a etiquetar en el video para que sepas que te ganaste la paleta y así la puedas venir a recoger si acaso no estás aquí, si estás en Tijuana, también contáctanos porque te la podemos enviar, solo tienes que pagar el costo del envío pero Cristian, muchísimas felicidades, you are the winner of this week's raffle and all you gotta do to win is enter our raffle by sharing our videos guys, that's it, so share this video, share other videos and you will be entered for next week's raffle so it doesn't have to be this one, you can share this one, you can share the one I did yesterday, the one I did, that's three entries guys, okay so share as much as you can and your chances to win will increase, so compartan nuestros videos, compartan este de hoy, si ustedes comparten el de ayer, el de antier, ustedes entran en la rifa también de la próxima semana y entre más ustedes compartan, más entra su nombre en esta cajita, so Cristian, felicidades once again, congratulations Cristian once again and thank you so much for sharing, I hope you guys have a great weekend, check out our application multiple times a day guys because you will be surprised, yeah, we put things all day because we keep receiving items all day and next week is gonna be even more intense guys, so if you haven't downloaded the app today's the day to do it guys, so thank you so much and you guys have a great weekend nos vemos muchachos, felicidades Cristian congratulations